Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 12 de agosto, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La pandemia del coronavirus ha provocado el fallecimiento de 1.880 personas en Jalisco. La Secretaría de Salud Estatal reportó este martes un aumento de 50 nuevas muertes, la segunda jornada con más decesos reportados en lo que va de la pandemia. Cuando el lunes se registraron 58, el récord máximo de fallecimientos, es decir que en 48 horas se sumaron 108 muertes. El alto aumento de personas que han perdido la vida se debe a que durante los últimos días el IMSS ha notificado de manera tardía los decesos confirmados. Lo que inició como un viaje familiar para compartir una buena noticia, concluyó en una tragedia para la familia Rivera Zamora, vecina de Zapopan, cuando tres de sus integrantes fallecieron y una más está gravemente lesionada por el accidente ocurrido la madrugada de este martes en la carretera México-Toluca. Entre los fallecidos se encuentran un bebé de 40 meses de edad. Policías del Estado exigieron a la esposa del comerciante privado de la libertad por sujetos armados en la colonia San Gaspar de Tonalá que les entregará los videos de la Cámara de Seguridad del Negocio, así como los que tomaron con celular al momento en que los hombres armados se llevaban a Carlos Javier Flores. La entrega de apoyos como parte de la declaratoria de desastre en las colonias del Deán, Higuerillas y Ferrocarril, donde 287 casas resultaron afectadas por el desbordamiento del vaso regulador el 25 de julio pasado, podría comenzar a entregarse esta semana, así lo informó el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.